¡Muy buenas noches! Bienvenidos a este gran especial de Telemedellín Sports, donde vamos a repasar lo mejor del deporte colombiano a nivel nacional e internacional. Vamos a dejar de lado el fútbol y vamos a darle importancia a lo que fueron los Juegos Paralímpicos, los Juegos Panamericanos Junior, los Juegos Olímpicos. Entonces, los acompañamos en este rato, empezando año. Vamos a saludar a nuestros compañeros que nos van a acompañar en este gran especial y quienes fueron muy importantes a lo largo del 2021 para darles a todos ustedes todos estos grandes logros y grandes hazañas. Alejandra Cardona, empecemos por las mujeres como siempre. Muy buenas noches, feliz año. Hola, Oscar, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación a Santiago Ramírez. Un feliz año, feliz inicio de jornada en este 2022, que esperemos nos traiga muchos buenos resultados por parte de nuestros deportistas. Así como lo hicieron en el 2021, esperamos que este 2022, con un nuevo inicio y comienzo de ciclo olímpico rumbo a París 2024, nos traiga muy buenos resultados de parte de nuestros atletas. Bienvenidos a Telemedellín Sports, donde vamos a hacer un resumen de lo que ocurrió con nuestros deportistas a lo largo del 2021. Claro que sí, Alejandra. Nos encanta siempre tenerla aquí en ser compartiendo este gran espacio. Santiago, usted también siempre bienvenido, también muy feliz de tenerlo usted, porque usted también está muy pendiente de todo este tema del ciclo olímpico, de los deportistas aficionados. Bienvenido. Más que merecido que tenerlo aquí con nosotros. Muy buenas noches. Un saludo, por supuesto, para ustedes. Feliz año, muchachos. Que les vaya muy bien, que Dios los bendiga. Y también para nuestros televidentes. Y, por supuesto, vamos a hablar de un 2021 que fue muy grato en materia deportiva, año olímpico. Y, pues, yo creo que después del 2020, quién lo creyera, ya dos años, marca un reinicio de la actividad deportiva después de un 2020 muy complicado en el que los atletas no tuvieron actividad. Pues, vuelve este 2021, que acaba de pasar con muchos torneos, muchas actividades. La primera vez que se realizan los Juegos Panamericanos Junior. Y también, como lo decíamos, la referencia de las medallas olímpicas, que siempre será lo más importante que se pueda vivir en el deporte. Y ahí, colombianos y antioqueños presentes. Claro que sí. De todas maneras, la invitación es para que también nos acompañen a través de las redes sociales, muy conectados con el numeral TM Sports. Y yo, Alejandra y Santiago, pues, les propongo que empecemos con los Juegos Panamericanos Junior. ¿Por qué? Porque fue un evento donde pudimos acompañar muy de cerca a nuestros deportistas. Tuvimos una gran participación en la primera edición de este evento. Y, obviamente, este 2021, pues, también ayuda a trazar una línea de lo que será el futuro del deporte colombiano. ¿Sabe por qué, Óscar? Porque allí tuvo la oportunidad de estar presente Telemedellín Sports con este proyecto que comenzó acompañando a Atlético Nacional en la final de la Copa Colombia. También estuvimos en Barranquilla con la Selección Colombia. En el 2021, finalizando, se abrió esta gran apuesta que está haciendo nuestro canal y es abrirle espacio a todos los deportes, a muchas disciplinas deportivas. Tuvimos transmisión de BMX. Tuvimos boxeo iniciando y, digamos, dándole la apertura a Telemedellín Sports. Y también vamos a tener en escasos días el Baby Fútbol y el Festival de Festivales ya una cobertura periodística. Cinco días. En todo este especial que tenemos montado, o este especial no, esta franja deportiva que tenemos en Telemedellín. Faltan cinco días para que ruede el balón en el Baby Fútbol. Le decía que quiere que empecemos dándole un repaso a lo que fueron los Juegos Panamericanos Junior y que allí tuvo la oportunidad de estar presente Telemedellín Sports y fue usted nuestro anfitrión, nuestro banderado, nuestro representante. Cuéntenos el balance que hace usted en lo personal, ya que tuvo la oportunidad de estar allí en la ciudad de Cali y acompañar a nuestros deportistas y que estuvimos a poco, a muy poquito de quedarnos con ese primer lugar. Sí, fueron unos días bastante intensos, ya que Colombia tuvo unas jornadas muy brillantes, muy ganadoras. Estuvimos liderando el medallero, entonces las expectativas que habían entre los deportistas, entre los entrenadores, entre los delegados, entre los directivos, entre los mismos periodistas deportivos que llegaron hasta la ciudad Vallecaucana para vibrar con estos Juegos, pero eran muy grandes. Colombia estaba peleando por primera vez en la historia el título general de unas justas Panamericanas, aclarando que esas fueron categorías sub-23, pero en ninguna otra categoría se había llegado como tan alto en ese evento y hasta el final estuvimos muy pendientes de esa pelea por el liderato general. Como bien lo dice el organizador, el presidente del comité organizador de esos Juegos Panamericanos Junior, no se puede decir que histórico porque no hay con qué compararlo, son los primeros Juegos Panamericanos Junior, pero sí es una actuación que deja, para usar términos deportivos, el listón muy alto de cara ya a los segundos Juegos Panamericanos Junior de Colombia y, bueno, a usted le gusta un poco, bueno, cuando lo estamos viendo ahí en pantalla, muy bien en los escenarios de Cali, a usted le gusta un poco dejar claro que Estados Unidos no llevó su delegación principal. Pero pasan y pasan los días, ya estamos en 2022 y cada vez más se olvidará que Estados Unidos no llevó su delegación principal, sino que fueron terceros, porque la gente va a ir a revisar en internet, yo qué sé, en la página oficial y aparece Colombia por encima de Estados Unidos y solamente superado por Brasil. Y este hecho sí hay que registrarlo y tenerlo ahí, más allá de que uno después diga, sí, Colombia es segundo y Estados Unidos no llevó su delegación principal. Eso no va a quedar ahí en el registro. Eso no va a quedar en el registro. Ahí no dice Estados Unidos, segundo equipo, no. Dice Estados Unidos, tercero, Colombia, segundo. O sea, eso no va a quedar en el registro del aficionado. El hincha colombiano, el que disfruta y vibra con estos Juegos, siempre a recordar que Colombia quedó de segundo sobre Estados Unidos, eso está claro. Pero los entrenadores, los dirigentes, los metodólogos, sí tienen que tener muy clara esta cifra, porque ellos saben que en esa proyección, por ejemplo, en un deporte tan importante como el atletismo, que entrega tanta medallería, saben que en otro evento Estados Unidos sí va a estar ahí. Sí, va a recortar medallas. Va a estar ahí. Entonces, sí se tiene que tener en cuenta, no solamente decir, no, es que solamente nos ganó el brasileño. No, pero ojo que va a llegar un chico de Estados Unidos, cuál es el tiempo que hacen los múltiples eventos atléticos que hacen en Estados Unidos y que ellos tienen la oportunidad de foguearse permanentemente a nivel mundial. Entonces, ese registro, lo que es la parte metodológica, la parte del entrenador, la parte del deportista, sí tiene que tener muy presente que en varios eventos no se le ganó a Estados Unidos y lo tienen que tener muy en cuenta para las proyecciones en Juegos Panamericanos de Santiago 2023, por ejemplo, o inclusive en los Juegos Olímpicos, obviamente con el objetivo de clasificarse a Paris 2024 a Los Ángeles 2028. A propósito del tema que está tocando en este momento, ¿hay muchos de estos deportistas que estuvieron en los Juegos Panamericanos Junior que también arrancan un nuevo ciclo olímpico? Por supuesto, de hecho, son 220 deportistas que participaron en Cali 2021 que ya garantizaron su cupo en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y esto les da las puertas para que puedan clasificarse a Paris 2024. Esa es la nueva generación que se está proyectando fuertemente, tanto el 2024 como el 2028. Pues ahí está, por ejemplo, Concepción Úsuga y el levantamiento de pesas que, por lo menos en París, va a ser muy importante para la delegación colombiana porque todavía no sabemos, inicialmente, no en Los Ángeles 2028, donde el levantamiento de pesas ha sido, pues por lo menos inicialmente del programa olímpico ha sido separado, al igual que otras disciplinas... Como el boxeo y el pentatlón. Sí, señor. Entonces, pues por lo menos a París 2024 tenemos ilusiones en el levantamiento de pesas, importantísimo, en el patinaje también importante, por lo menos hasta el nivel panamericano. Exactamente. Hasta ahí podemos llegar para contar medallas, ha sido también importante. y deportes sorpresa que usted también referenció muy bien como el baloncesto 3x3 y como otra actuación histórica que ya mencionó también usted, el pentatlón moderno, en el que por primera vez participa un equipo colombiano. Dentro de la historia del ciclo olímpico es la primera vez que hay deportistas. Esos son nuevos procesos los que arranca nuestro deporte, el baloncesto 3x3, el pentatlón. El pentatlón, exactamente. Nunca habíamos tenido la oportunidad de participar dentro de todo el ciclo olímpico en este deporte. Con Isabela Vázquez y con Ángel Ávila tuvimos la oportunidad de hacerlo por primera vez. Son chicos que están muy dedicados a la natación. Su entrenador es de natación y vio como una oportunidad, un mercado en el cual nos estamos atacando. Entonces empezó a incorporar esos otros deportes y no tuvieron una figuración importante dentro del podio, pero sí marcaron un nuevo capítulo en la historia del deporte colombiano. Yo creo que es importante aclararle a nuestros televidentes que iniciamos con Panamericanos Junior porque es este año en el que arranca ese nuevo ciclo olímpico y no podemos mirar ni siquiera al presente. Tenemos que mirar ya al futuro, a esos nuevos deportistas, a esas nuevas figuras que emergen y que van con mucha fuerza rumbo a París, por Colombia y también por eso es importante y obviamente por lo que decíamos de la presencia de Telemedellín Sports que la van a ver ustedes, nuestros televidentes, es mucho más recurrentemente en eventos del ciclo olímpico y esperamos, ¿por qué no? Esperamos, ¿por qué no? Estar allá en París en esa ceremonia inaugural que se espera, sea maravillosa porque va a ser la primera ceremonia inaugural a cielo abierto, ahí muy cerca de la Torre Eiffel y allá esperamos estar con Telemedellín Sports, ¿por qué no? Y en Qatar, así como vamos a estar ahorita en la Marte 1. Perfecto, de todas maneras terminamos aquí este primer paso de repaso al deporte, a lo mejor que dejó el año anterior. Obviamente vamos a ver las proyecciones un poco más adelante, pero los invitamos a que vean este corte comercial pero que no se desconecten. En instantes más Telemedellín Sports, más de lo que dejó el 2021 para el deporte colombiano. ¡Suscríbete al canal! Segundo bloque de este especial de Telemedellín Sports y momento para hablar de los Juegos Olímpicos. Como lo decía nuestro compañero Santiago, fue el año de la reactivación deportiva, el anterior 2021. Fue el año donde se realizaron unos Juegos Olímpicos que había generado muchísimas dudas pero igualmente generaron muchas expectativas por saber cómo ha llegado el nivel deportivo de los deportistas a nivel mundial. Colombia presente siempre en el podio. No se pudieron conseguir ninguna medalla de oro. Obviamente los procesos de entrenamiento, los procesos para llegar en óptimas condiciones a Tokio 2020 fueron muy distintos respecto a otros países, pero de todas maneras dejamos huella importante, Santiago. Cuatro platas, un bronce es el balance colombiano en los Juegos Olímpicos de Tokio y hay que destacar que es esta generación, lo que venimos hablando un poco, esa generación ya saliente, digámoslo así. Por ejemplo, Katerini Barwin. Se despidió, ya se despidió y está dedicada a la política. Y pues Mariana Pajón todavía esperamos que esté en París 2024, pero hay figuras que ya empiezan, digamos, a salir y tienen que empezar a emerger las otras. Carlos Ramírez, gran actuación, segundo bronce olímpico, eso no lo cuenta cualquiera en el BMX. Y también hablamos de las otras medallas de plata, ya hablamos de la de Mariana, faltan las otras tres, Anthony Zambrano, Luis Mosquera y Lorena Arena son el resto de medallas de plata y el bronce de Carlos Ramírez, pero esta generación que ha dado mucho fruto, que desde Londres 2012 empezó a conseguir medallería importante con Mariana, con Katerini Barwin, repitieron en Río 2016 una gran actuación, pues ahora viene saliendo como es un ciclo normal de la vida, como por ejemplo dentro de quién sabe cuánto no estaremos acá, sino que estarán otros. Pero lo cierto es que ya viene esa nueva generación y eso es lo que hay que apuntarle ya a París 2024. A mí estos Juegos Olímpicos que tuvieron que aplazarse, que nuevamente en el 2021 estuvieron en incertidumbre, me dejaron mucha satisfacción porque los deportistas volvieron, regresaron a los escenarios, a las pistas, pero nosotros también pudimos volver a las canchas y a poder hacer nuestro trabajo como habitualmente estábamos acostumbrados, a tener contacto con nuestros deportistas, a ir, a presenciar el entrenamiento, a escuchar las declaraciones previo a un viaje, cómo era ese momento previo a desplazarse a Tokio, volver a vibrar y a sentir esas maripositas. A verlos triunfar y también, ¿por qué no a madrugar? Porque la gente no se acuerda de eso, las madrugadas. Los trasnochos, las desveladas. Yo tengo que confesar, yo veía hasta cierta parte y me dormía, pero ese señor, ese señor desvelado un mes. No durmió. Como decía nuestro compañero Jota, hice el curso de vigilante. ¿Qué fue lo que más le gustó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se realizaron en el 2021? No, para mí ver la alegría de los deportistas al competir. Por ejemplo, Mariana Pajón no ganó el oro, obtuvo la medalla de plata, pero salió igual de feliz que cuando ganó en Londres y cuando ganó en Río. Eso me gustó muchísimo y ella era feliz y abrazó a la británica que ganó y después dijo, esto para mí es un oro. Entonces yo creo que ese es como volver a disfrutar después de la para de la que tanto hemos hablado, volver a disfrutar de la competencia, de subir a un podio, me pareció pues como lo más maravilloso. También Anthony Zambrano nos puso a vibrar y Lorena sí que nos puso a vibrar. Pero recuerdo usted y yo con nuestro colega William Cano, que sabe mucho de atletismo, comiendo aquí buñuelos a las seis de la mañana de la competencia. ¿Qué fue lo que más le gustó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? ¿Algo que, un hecho que lo haya...? Lo que pasa es que hubo muchísimos hechos importantes. De pronto los que movieron mucha fibra fueron la medalla compartida, ese título entre el deportista italiano y el deportista de Qatar cuando ambos ganaron el salto alto. Ese fue un momento demasiado bonito, pero momentos en cuanto a Colombia pues que dejaron muchísima huella. Usted, por ejemplo, es testigo de lo que le dijo Mariana Pajón cuando Santi resalta esa medalla. Para ella fue más importante inclusive que los dos oros. Y no solo porque hubo un año de pandemia y regresó a las competencias, sino lo que implicó llegar a ese podio. O sea, el tiempo de preparación. Santi que está muy pendiente del BMX, sabe el tipo de lesión que ella sufrió y que estuvo en duda inclusive por momentos de su participación. Ella sacó todo el temple y logró llegar a los Olímpicos, logró llegar a la final y logró llegar al podio. Bueno, y yo me voy a responder. A mí me gustó mucho y la compartí, la viví, la disfruté y creo que hasta lágrimas... Te generó y eso es normal. Eso es el deporte. La medalla de Sandra Lorena Arenas porque llevo bastante tiempo cubriendo el deporte aficionado y conozco el proceso de Sandra Lorena Arenas. Y fue ahora reconocida por la Cora Antioquia como la deportista del año. Venía de ganarse la medalla en los Juegos Olímpicos. Y la felicito, le reconozco que sigue conservando esa humildad. Es la misma Sandra Lorena Arenas de hace 10 años. Me gustó mucho, vibré con la medalla de ella. Algo que a mí me emocionaba mucho viendo los Juegos Olímpicos era ver a todos esos deportistas que nosotros los acompañamos en todo ese proceso de entrenamiento, en ese proceso de preparación, en los momentos de la clasificación, verlos allá y obviamente... Además, qué pena, ella fue la primera deportista que logró su cupo, su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Con sus familias. Por ejemplo, Ángel Hernández fue otro deportista que siempre le aceptó la invitación a Noticias Telemedellín para hablar sobre todos estos momentos de preparación con su madre, Katish. Siguen con la misma humildad de siempre. Lo de Anthony Zambrano es... Lo que pasa es que Anthony Zambrano es una figura de otro nivel ya. Claro que sí. Es un hombre de Liga del Diamante, es un hombre del show. Aquí vemos, por ejemplo, Cabal y Fará, que siempre han sido también protagonistas en las pantallas de nuestra sección de deportes. Por supuesto, los que ustedes sacaban, Carlos Alberto Ramírez y Mariana Pajón siempre detrás de ellos en sus momentos de preparación, en sus clasificaciones. Eso es lo que más me ha alegrado. Miren en ese momento, por algo le dicen a él el pequeño mago porque saca... The Little Magician. Porque saca de debajo de la manga cualquier truco para meterse en una curva a la corta por debajo y pues logra hacer algo importante. Y ya que Aleja hablaba pues como de anécdotas, recuerdo muy bien que cuando Lorena Arenas llegó pues de la medalla olímpica me llamó y me dijo, Santi, auxilio, mucha gente me está llamando en Medellín y yo quisiera organizar algo para los medios y yo pues no sé nada de eso, ayúdeme. Entonces pues yo... Y se convirtió en jefe de prensa de Lorena Arenas. Por eso dice que... No, ni más faltaba. Y entonces pues organizamos algo pequeño, muy sencillo en la Liga de Atletismo pero ver el abrazo del profe Libardo Hoyos que es el que la formó desde que venía de Pereira, desde que la obligaba prácticamente ir a entrenar y ver el abrazo del profe y cogerle esa medalla y mejor dicho estar orgulloso y los compañeros, eso paga todo el esfuerzo que uno pueda realizar y también yo creo que lo pagó para ella. Yo creo que fue el acto más bonito. Más allá de que haya recibido premio Altius el año anterior, de que haya recibido el Accord, yo creo que fue uno de los momentos más bonitos ir y compartir esa medalla con la gente que la vio entrenando desde pequeña y que la vio en ese proceso formativo. No, excelente, excelente los momentos que nos dejan esos Juegos Olímpicos. Quedó en deuda Caterina Ibargüen, de pronto pudo haber dado un poquito más, es una pregunta para ustedes dos y me dejó una espinita lo que le ocurrió a Júbergen. Claro, no, es que... Esos dos, es que aquí nos podríamos quedar hablando toda la noche. Pero está bien generar un poco de polémica, yo creo que con Caterina Ibargüen es un proceso normal que usted lo mencionaba. Pero yo sí esperaba un poquitico más. Y ya, pues realmente, realmente ella compitió en esos Juegos Olímpicos por amor, pero es que ya la lesión crónica que ella carrea en la planta del pie, si no estoy mal, pues es algo que ya ni siquiera la dejaba competir. Yo creo que compitió con dolor. Alguna vez lo va a tener que reconocer en alguna entrevista, no sabemos cuándo tendremos la oportunidad de tenerla cara a cara, pero creo que estos Juegos Olímpicos fue más por el orgullo, más por el orgullo, más por el orgullo que por cualquier otra cosa. Sí, yo también creo, y obviamente es un proceso normal, los deportistas no nos van a durar toda la vida, el deportista también tiene su ciclo, termina en algún momento, ese era el momento de salida de Caterina Ibargüen, fue finalista, se clasificó, o sea, dejando el pelo en el alambrado a la final, y sin embargo ahí estuvo, entonces yo creo que hay que darle todo el mérito y todo el agradecimiento por toda la huella que dejó en el atletismo a nivel mundial, recordemos que ella fue escogida en su momento como la mejor atleta del planeta. Y sigue siendo, sigue siendo la deportista, digamos, más ganadora de Colombia en toda la historia olímpica, porque las medallas olímpicas también tienen su peso relativo, pues grande, grandísimo lo de Mariana, pero no es lo mismo los dos oros de Mariana y la plata en el BMX que el oro de Caterina Ibargüen en el deporte rey y la plata de ella, pues para mí, a mi concepto. Además de su talento, además del talento de Caterina Ibargüen, la energía que tiene esa mujer, la buena vibra, su sonrisa, lo que representa. Ella tiene mucho carisma. Y carisma también, Yuver, Gen Martínez, porque es el otro tema que Aleja estaba tocando, nos dolió a todos. De verdad que fue... Fue una decisión que a todos nos dolió, claro que sí. Pues a ver, todos estamos conscientes o por lo menos los que estamos en el deporte que es el boxeo un deporte de apreciación. Es decir, siempre va a pasar por el rasero de los jueces, no como los deportes de tiempo y marca en el que tú haces ese tiempo y pues el juez no te puede... Hay un registro que es el registro y es el registro. En cambio aquí es una decisión de los jueces y uno siempre sabe muy en el fondo que esa decisión puede cambiar, depende de ciertas cosas, de la localía, de la empatía, no sé, de muchas cosas que los jueces pueden tener e incluso temas más oscuros que no vamos a tocar. ¿Y cómo quedamos después del reclamo? No, no pasó nada. No, es que ahí no iba a pasar nada. No pasó nada y hay que decir, Santiago lo está mencionando antes, el boxeo en estos momentos no hace parte del programa inicial de Los Ángeles 2028. Por ese tipo de cosas. Por ese tipo de cosas porque al parecer desde la misma Asociación Internacional de Boxeo aficionado, hay muchas cosas desde el Comité Olímpico Colombiano por el manejo de los resultados. De hecho, tanto al levantamiento de pesas por el tema del dopaje, tanto al boxeo por el tema de corrupción, se le pidió un manejo diferente, se le va a hacer un estudio para que en algunos 17 meses aproximadamente pueda ser nuevamente evaluado y ver si esos deportes van a ingresar. No estamos diciendo que es específicamente por el caso de Jubergen Martínez que se sacó del programa inicial. No, por decisiones históricas. Exactamente. Pero hay decisiones que sí dejan muchísimas dudas. Sí, no. Cada edición de los Juegos Olímpicos hay algo extraño en el boxeo. Hay algo extraño en el boxeo. Y en el caso del levantamiento de pesas es más por digamos todo el tema que ha oscurecido a la alterofilia en cuanto al dopaje incluso en Juegos Olímpicos. Pues es que también muy reiterativamente sale un comunicado. Se le quita la medalla de oro a tal pesista no sé no voy a decir países de asiático y se la da y van bajando y por eso incluso recordemos que el año anterior Gualdina Valoyes recibió su medalla de plata porque varios deportistas que habían quedado por encima de ella fueron sacionados por dopaje más de ocho años. Y eso es un escándalo y eso es lo que no quiere el Comité Olímpico Internacional por eso las pesas deben sanearse el boxeo también deberá sanearse si es que quieren estar en los Juegos Olímpicos. Mejor de hecho aquí nos podríamos quedar toda la noche. No, claro que sí y ya que estamos tocando de tema brevemente aclaremos que con el pentatlón la dificultad es porque desde el Comité Olímpico Internacional no quieren incluir la prueba del ecuestre dentro de esta disciplina. Los deportistas no están de acuerdo con esta opción ellos obviamente quieren mantener la parte del manejo del caballo dentro de esta disciplina deportiva pero recordemos que en Tokio 2020 hubo una agresión de una entrenadora alemana a un caballo y es por eso que se tomó la decisión de que por el momento el pentatlón no haga parte del programa inicial y para muchos también quieren como que sea un deporte un poco más atractivo hacerlo más atractivo entonces también el pentatlón es una federación que tendrá que evaluar para ser parte del programa inicial de Los Ángeles 2028. ¿Les parece si vemos un pequeño resumen que preparamos de lo que fue la actuación de nuestros deportistas y lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 aquí en Telemedellín Sports? Debido a la pandemia los Juegos Olímpicos del 2020 se celebraron un año después de lo programado en Tokio capital japonesa en una cita que generó dudas expectativas ansiedad y nervios debido a la amenaza sanitaria y los deseos de regresar a la competencia Colombia llegó a la ciudad de Hipona con 71 deportistas en 16 disciplinas deportivas la tercera delegación más grande que llevó el país al evento deportivo recordando que a Río 2016 llegaron 147 deportistas y a Londres 2012 fueron 104 atletas para Tokio 2021 la elegida para ser abanderada en la inauguración de los Juegos Olímpicos fue Caterine Ibargüen quien finalmente compartió la responsabilidad con el pugilista antioqueño Yuvergen Martínez antes de Tokio 2020 Colombia había participado en 18 Juegos Olímpicos desde Los Ángeles 1932 y ha obtenido 29 medallas 5 de oro 9 de plata y 15 de bronce que se sumaron a las 4 platas y un bronce conquistados en la ciudad japonesa la delegación cafetera se montó al podio a través de Sandra Lorena Arenas en 20 kilómetros Antoni Zambrano en 400 metros Mariana Pajón en BMX y Luis Javier Mosquera en levantamiento de pesas y también con Carlos Alberto Ramírez quien fue tercero en el BMX a ellos se le suma la conquista de 17 diplomas olímpicos en su historial de olímpicos Colombia ha ganado 34 medallas 5 de ellas de oro 13 de plata y 16 de bronce ahora espera seguir construyendo la historia en los olímpicos pero de invierno que se realizarán en febrero del 2022 en Pekín China con la presencia de los colombianos Carlos Quintana en esquí de fondo Michael Poetos en esquí alpino y Laura Gómez en patinaje sobre hielo veíamos entonces lo que dejaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y todo el historial de la participación colombiana todo el tema de medallerías y recordando que en Tokio 2020 se rompieron en total 20 recursos mundiales pasemos entonces Alejandro un tema que a usted le encanta y que a usted le hace seguimiento por esas historias que a usted le encanta contar en Noticias Telemedellín ya hablamos de los Juegos Olímpicos vamos a hablar de los Juegos Paralímpicos porque allí también nuestros deportistas nos dieron muchas alegrías fueron muchas sorpresas y conocimos nuevos talentos claro que sí aquí tuvimos a una chica que había estado ya en varios Juegos Olímpicos pero no había podido lograr una presea el tema de Crispín mejor dicho quedamos sorprendidos gratamente sorprendidos con la actuación de nuestros deportistas se me va la paloma de la chica de Itagüí Yesenia de Yesenia Yesenia es disciplinada amante de su deporte y nos contaba antes de viajar a los Juegos Paralímpicos que tenía esa deuda con ella y va hace su actuación cumple el sueño de estar en un podio y nos puso a vibrar porque con ella también con ella nos tocó fue madrugar la competencia de ella fue tempranito claro que sí tuvimos la oportunidad de estar con su esposo Juegos González que también es un deportista un atleta con discapacidad pudimos contactarla por videollamada hablar con ella después de recibir esa medalla Santi ¿qué recordas de sus Paralímpicos? yo me quedo con el espíritu como tal Paralímpico que es en definitiva diferente al espíritu olímpico un espíritu mucho más de hermandad de apoyo pero que no le resta al tema competitivo ¿cierto? porque de verdad que son impresionantes muy tesos los atletas paralímpicos incluso más impresionantes que los convencionales para mí estaba recordando aquí mientras que veía estas imágenes el documental de los paralímpicos que fue muy famoso por esa época justamente de las justas y pues me parecía impresionante la confesión del actual presidente del Comité Paralímpico Internacional en la que decía que prácticamente los Juegos Paralímpicos de Río 2016 no se iban a realizar subieron faltaba como una semana y estaban en duda porque la plata nada que aparecía o faltaba un mes y pues ellos decían que desde el principio en Río en Río de Janeiro no le dieron mucha importancia a los paralímpicos era como el evento ahí que les tocaba realizar mientras que en Tokio se le dio la importancia a estos deportistas inmediatamente se vio desde la ceremonia inaugural desde el acompañamiento desde desde todo el tema de cuidarlos también porque tienen una condición digamos especial y con este tema del COVID-19 también necesitaban un tratamiento diferenciado en cuanto a protocolos de bioseguridad en cuanto a temas de salud y pues yo creo que se solventaron y también la actuación colombiana fue impresionante en estos Juegos Paralímpicos claro que sí fueron tres medallas de oro siete preseas de plata y catorce metales de bronce aclarando algo que dice Santiago no se le resta ningún tema en la parte deportiva porque son personas que tienen que madrugar para entrenar como un deportista convencional se tienen que alimentar como un deportista convencional tienen que dormirse temprano como un deportista convencional tienen que ir a competencias internacionales para poder buscar su clasificación y tienen la misma ilusión y el mismo sueño que un deportista convencional claro que sí además ellos no solamente tienen que luchar como lo hace un deportista convencional contra muchas veces la falta de apoyo el tema dirigencial sino que muchas veces tienen que pelear también contra la indiferencia o contra la lástima de la gente eso es lo que a ellos menos les interesa eso es lo que menos los motiva a ellos ellos antes son demasiado ejemplares porque son deportistas de alto rendimiento pero nos enseñan en cada momento que salen a una pista a una cancha a cualquier competencia que los límites de verdad se los pone es uno con su mente si yo creo que ese es uno de los mensajes principales y que incluso se busca desde la organización de estas justas dar un ejemplo de resiliencia un ejemplo de seguir adelante a pesar de cualquier dificultad y eso es siempre lo que deja las justas paralímpicas uno ver pues las imágenes los replays son impresionantes de aquel que toma el arco con la boca o con los pies el que juega tenis de mesa con la boca ese es impresionante eso realmente es de admirar uno dice pues yo digamos con todas mis extremidades mis capacidades y pues a veces tan perezoso cierto y ellos de verdad que le dan un gran ejemplo a las personas claro que sí el deportista revelación fue Nelson Crispín o que análisis hace usted de nuestros deportistas pues yo creo que consolidación más que Nelson tanto Nelson como Daniel Serrano eran deportistas que ya habían mostrado muchísimas cosas en Río ya habían sido campeones por ejemplo Carlos Daniel Serrano ya tenía un récord mundial Nelson Crispín ganó la medalla de oro con récord mundial en estos Juegos Paralímpicos creo que había mucha expectativa por ver que iba a pasar con un deportista como José Gregorio Lemos recordando que fue campeón nacional en la prueba de decatlón del atletismo fue campeón sudamericano y él decía que él sentía que tenía una limitante que no lo dejaba avanzar más y cuando se hizo un estudio allá en la ciudad de Cali le encontraron que él tenía un problema de parálisis muy poco severo pero le daba para ser clasificado dentro del programa paralímpico pudo competir en tres pruebas y ganar una medalla de oro con récord mundial en el salto de jabalina y también se trajo una medalla de plata y una medalla de bronce también hemos preparado un pequeño resumen aquí en Telemedellín Sports de la actuación y de lo que fueron estos Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre se disputaron los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 con una participación histórica de nuestro país que ganó tres medallas de oro siete preseas de plata y 14 metales de bronce uno de los deportistas más destacados por nuestro país fue Carlos Daniel Serrano quien tiene una condición llamada hipocontroplasia que lo hace ser de talla baja en la capital japonesa él ganó cuatro medallas entre ellas una de oro pues fue el más rápido en su prueba predilecta los 100 metros pecho SB7 superando el récord mundial existente parando el reloj en un minuto 12 segundos y una centésima en su competencia clasificados con el número 7 estuvieron nadadores con movimientos afectados de un nivel bajo a moderado en los brazos troncos y piernas con baja estatura o la ausencia de partes o extremidades además de este título paralímpico Carlos Daniel también brilló en otras pruebas al conseguir la medalla de plata en los 50 metros libres S7 y los bronces en los 50 metros mariposa S7 y los 200 metros combinados SM7 nos emocionaron entonces esos Juegos Panamericanos nos llenaron de alegría y orgullo todos estos deportistas que por supuesto empiezan también su ciclo pensando en París 2024 que tendrá también Juegos Paralímpicos momento del segundo corte en este gran especial deportivo que tenemos en Telemedellín Sports sigan conectados que en instantes regresamos con todos ustedes tercer y último bloque de este gran especial de el año 2021 aquí en Telemedellín Sports donde estamos repasando lo que dejó el deporte colombiano especialmente a nivel internacional ya hablamos de Juegos Panamericanos Junior ya hablamos de Juegos Olímpicos ya hablamos de los Juegos Paralímpicos y momento para hablar de esos títulos mundiales esos que hicieron sonar nuestro himno por todo el planeta Alejandra 27 títulos mundiales eso le iba a preguntar no sé cuántos títulos cree que ganamos pero ya ya en la categoría mayores 27 27 títulos mundiales y lo mejor fue que finalizamos el año yo hablaba con Santiago que es muy atípico que en la época decembrina después del 5, 8, 10 de diciembre nuestros deportistas todavía estuvieran en competencia así es y por allá logramos los últimos títulos mundiales así es ¿de quién se trata? cuéntenos Santi tiene el invitado en línea sí, se trata de Lesman Paredes quien en el campeonato mundial de alterofilia en Uzbekistán consiguió entonces estos dos títulos mundiales recordemos que antes de darle paso a él que en los mundiales se premian el arranque el envión y el total se dan medallas por cada una de estas modalidades y también pues la sumatoria de ambas mientras que en los olímpicos no pasa así en los olímpicos solamente es el total pero si hubiera sido de esa manera Lesman Paredes hubiera obtenido la medalla de oro en los 96 kilogramos los saludamos a esta hora Lesman un saludo muy especial feliz año y bueno cuéntenos qué reflexiones le ha dejado este título conseguido en Uzbekistán Hola ¿cómo están? Feliz año a todos bueno la verdad el año pasado fue un año que fue muy satisfactorio para mí por las competencias que tuve por los entrenos por volver a las competencias mundiales después de estar prácticamente tres años por fuera debido a lesiones y cirugías entonces la verdad me dejó muy muy satisfecho ese año Lesman regresaste de la mejor forma un título un récord mundial en el título del arranque con 137 kilos y un título panamericano o sea ratificamos que somos la principal potencia en nuestro continente que somos muy importantes a nivel mundial esas sensaciones cuando en el letrero atrás salió récord mundial cuando lograste en ese momento el récord mundial en el arranque claro la verdad eso fue una de las cosas que más me impactó tanto como el campeonato mundial sabíamos que íbamos con muy buenas posibilidades de ganar medalla pero alcanzar el récord mundial por primera vez en la historia de Colombia en las pesas pues fue algo que la verdad quería que se me diera y pues gracias al trabajo con el entrenador y a que Dios me prestó la salud y la fuerza pues logré conseguirlo lesman cuéntenos un poquitico cómo fue la experiencia de estar lejos de casa en época navideña en Uzbekistán es primera vez que le toca competir en esta época del año porque normalmente en estos días de diciembre ya ustedes han finalizado el calendario de competencias le tocó prender las velitas por allá cuéntenos cómo fue la experiencia en Uzbekistán bueno de hecho a mí me tocó viajar en pleno día de velitas y prender las velitas en el avión sí no no dejaban porque me bajaban no se puede aprender nada ya estaba un poquito agotado porque ya había tenido muchas competencias el panamericano el sudamericano dos panamericanos estuve entonces ya era como lo último que tenía que dar pero pues gracias a Dios pudimos llegar de la mejor manera de hecho hasta hubo rumores que iban a cancelar el campeonato cuatro días antes de viajar o sea eso yo hasta me pegué mi lagrimadita ahí porque casi me dejan del avión Lesman Colombia siempre ha sido o históricamente ha sido protagonista en las divisiones de menor peso pero usted ya en los 96 kilogramos una división mucho más digamos de peso mucho más alto pues qué expectativas tiene con miras a los próximos Juegos Olímpicos de París sí eso es cierto Colombia siempre los fuertes han estado en las categorías inferiores como 56 kilogramos 61 67 que es donde compite mi compañero Javier Mosquera pero pues gracias al trabajo que hemos venido realizando las categorías pesadas hemos aumentado el rendimiento y como tú dijiste ahí en mi categoría subieron todos los medallistas olímpicos de Tokio y estuvimos a la par y pudimos ganarle entonces eso da muy buenas sensaciones para París y para dar un muy buen nivel en esa competencia bueno Lesman usted hizo parte de este grupo privilegiado de 27 títulos mundiales que Colombia consiguió en el año de la reactivación deportiva en todo el planeta yo lo voy a invitar a que se quede para que vea desde por allá de Cali esta nota muy especial que hicimos y repasamos cada uno de los títulos mundiales que nuestro país obtuvo en el 2021 finalizó el 2021 el año en el cual se reactivó el deporte a nivel mundial y Colombia pese a las dificultades en la preparación de los atletas conquistó más de 20 títulos orbitales en categorías mayores sin duda alguna el patinaje sigue demostrando que es el deporte más importante para nuestro país ya que es el único con gran dominio a nivel orbital y así se ratificó en Ibagué donde la selección Colombia dominó a su antojo los mundiales de velocidad en noviembre el equipo cafetero conquistó 17 medallas doradas en categorías absolutas con Luz Karime Garzón Janey Pájaro Pedro Causil Oscar Cobo Fabriana Arias María Fernanda Tims Gabriela Rueda Steven Villegas Edwin Estrada Daniel Zapata y Andrés Jiménez tanto en pruebas de velocidad como de fondo sobre la pista y sobre la ruta siguiendo sobre las ruedas pero en otra modalidad el patinador colombiano Brian Carreño se coronó campeón mundial en la modalidad de figuras obligatorias rama masculina del campeonato mundial de patinaje artístico que se desarrolló en septiembre en Paraguay En el segundo escalón aparece el levantamiento de pesas que demostró a lo largo del año que es la principal potencia a nivel panamericano y conquistó tres títulos en el campeonato mundial disputado en Uzbekistán Manuel Averribo en la categoría de los 45 kilogramos conquistó el oro en el envión con 95 kilos mientras que Lesman Paredes en la división de los 96 kilogramos sumó dos oros en el arranque con récord de 187 kilogramos y en el total con récord panamericano de 400 kilogramos El boxeo también dejó su huella en el ámbito profesional El colombiano Oscar Rivas se proclamó campeón mundial de boxeo al derrotar en 12 asaltos al canadiense y pugilista local Ryan Rosicky Los jueces le dieron el triunfo por unanimidad a Rivas que ganó el título vacante de la recién creada la categoría puente creada por el Consejo Mundial de Boxeo y levantó su cinturón en el mes de octubre El tiro con arco también dejó un inolvidable 2021 para Colombia Sara López conquistó en septiembre el título mundial de compuesto individual único que le faltaba en su palmarés tras imponerse en la cita orbital que se realizó en Youngton Estados Unidos Además Sara López ganó para Colombia dos títulos mundiales más tras conquistar la precia dorada en equipos femeninos junto a Alejandro Osquiano y Nora Valdés y el oro en la modalidad de equipos mixtos haciendo dupla con Daniel Muñoz En septiembre la ciudad de Santa Marta recibió el campeonato mundial de natación con aletas en aguas abiertas y Colombia aprovechó la localía para conquistar un título del planeta por intermedio de Alexander Jiménez quien se impuso en la prueba de los mil metros superficie En un deporte poco convencional en Colombia el Muay Thai el deportista cafetero Johan Estupiñán hizo historia este año al convertirse en el primer colombiano en ganar un mundial de esta disciplina tras imponerse en la categoría hasta los 60 kilogramos sorprendiendo a todo el planeta tras ganar el oro en Tailandia tierra donde el Muay Thai es uno de los deportes más populares En total el 2021 dejó para el deporte colombiano 27 títulos mundiales a lo largo del planeta solo en la categoría mayores Aquí estaba este completo resumen de los 27 títulos mundiales que lograron nuestros deportistas a lo largo del 2021 y de esos 27 títulos nuestro invitado a esta hora aportó dos es inmenso lo que hacen o lo que hicieron nuestros deportistas esperamos que esto sirva este VTR que acabamos de ver le refresque la memoria a los dirigentes para que apoyen a nuestros atletas y gracias a Lesman por ese cierre de año tan brillante con esos dos títulos mundiales que le entregó a nuestro país felicitaciones Lesman feliz año y gracias por aceptar esta invitación de Telemedellín Sports Bueno muchas gracias a ustedes por estar pendientes del deporte colombiano a toda hora Muchas gracias Lesman Paredes doble campeón mundial en esta cita orbital de levantamiento de pesas que se realizó en Uzbekistán obviamente vamos a estar muy pendientes de él y de toda la selección colombia en las distintas categorías en todo este proceso que inicia precisamente este año en el 2022 Santiago si nos queda yo creo poco tiempo y pues ya digamos en este resumen así lo hemos llamado resumen del año 2021 en materia deportiva pues ya hay que hablar de lo que viene lo que viene para este año un año de juegos mundiales un año como bien lo decía Aleja también hay que referenciarlo aquí de mundial de fútbol en Qatar y también de competencias de ciclo olímpico que ya empiezan a ser importantes porque recordemos que este ciclo olímpico es recortado es un año menos así es es un año menos y entonces hay más actividad más competencias se ha juntado todo y yo creo que también va a ser importante entonces este 2022 por ejemplo este año se va a realizar juegos bolivarianos y se va a realizar también los juegos sudamericanos ahorita en febrero van a comenzar los olímpicos de invierno que tendremos presencia colombiana por supuesto las citas importantes del ciclismo como es el Giro de Italia el Tour de Francia la Vuelta a España se le decía los Juegos Mundiales los Juegos Mundiales ese programa donde necesitan los deportes olímpicos pero que también paralizan al mundo entonces son muchísimas las citas que tenemos este año y por supuesto vamos a estar muy pendientes según lo que ustedes comentan nos tenemos que desatrasar y ponernos al día este 2022 está con mucha programación está recargado yo espero soy optimista y tengo fe que la nueva variante del COVID-19 no vuelva a aplazar los calendarios de competencia de nuestros deportistas que no nos vuelvan a encerrar pues yo creo Aleja que ese tema ya digamos el aprendizaje que ha tenido la humanidad con respecto al manejo del COVID-19 se aplica también a la materia deportiva porque pues yo no creo que vayan a cerrar o a cancelar un evento lo hacen a puerta cerrada lo hacen con menos aforo pero no creo que ya se vaya a cerrar a menos que ocurra algo ya extraordinario eso lo vivimos finalizando el 2021 tras el contagio y el número que aumentaban los contagios muchos eventos deportivos en Estados Unidos se tuvieron que realizar a puerta cerrada esperemos que para este año no cancelen el calendario deportivo de hecho los mismos Juegos Olímpicos sirvieron como una especie de piloto para que varios eventos deportivos se puedan realizar extremando las medidas de bioseguridad en el caso de Tokio 2020 no hubo público dentro de los estadios seguramente ya con las vacunas van a haber unas medidas distintas pero yo creo que este 2021 no solo se reactivo sino que también nos sirve como piloto para afrontar los eventos deportivos de la manera más segura tanto para los asistentes como para los mismos deportistas yo espero ver por ejemplo a Sara López con un título en Juegos Mundiales a los patinadores espero ver a los patinadores en los Juegos Mundiales a Laura Gómez también ganando títulos a Laura Gómez espero verla ya en febrero ahorita en un mes espero verla dando sus giros en la prueba de Mass Start y pues que sea un gran año para nuestros deportistas colombianos es lo que auguramos acá desde Telemedellín Sports porque si ellos ganan a nosotros también nos conviene y yo espero verlos a ustedes en el Baby Football dentro de 5 días y también en los otros coliseos con el Festival de Festivales 16 disciplinas deportivas y ahí incluimos el Fútbol Sala que es el nuevo deporte en el Festival de Festivales que el Baby Football este año que también regresa a la Marte 1 se va a ver por nuestra pantalla por Telemedellín Sports del 8 al 22 de enero está la invitación para que se peguen a nuestra pantalla en la jornada de la mañana tendremos todos los partidos en directo y en la jornada de la tarde por las diferentes plataformas de Telemedellín Facebook Instagram por ahí podrán seguir todas las incidencias del torneo de chicos para grandes pero no solamente del fútbol de los niños y de las niñas también de las otras disciplinas porque tenemos ¿cuántas disciplinas? 16 disciplinas deportivas en este Festival de Festivales ahí está la invitación momento para despedirnos para todos ustedes un feliz año gracias por acompañarnos en el 2021 y por supuesto gracias por ganar seguir conectados en este 2022 Santiago muchísimas gracias feliz año para usted y su familia feliz año y que ustedes hablan mucho gracias por la invitación feliz año para usted también espero que nos reencontremos en el 2022 y si no en el camino nos volveremos a ver claro que sí para todos ustedes muchísimas gracias por ser parte de Noticias Telemedellín del canal Telemedellín y de este nuevo proyecto llamado Telemedellín Sports feliz noche y feliz semana para ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!